Atención público entendedor, hoy les vengo a hablar del más experto de los últimos tiempos, el más poderoso, el más fuerte, el que lo controla todo en los últimos tiempos, en el último año, controla el tiempo, establece las estaciones del año y gestiona las fases horarias. De mayo a septiembre se fue de vacaciones, ahora volvió, le encanta hacer vida nocturna, va al gimnasio, juega al fútbol, pero no al fútbol profesional, ese parece que no le gusta. Le gustan los viajes, pero solamente a pie o en auto, no le gustan ni los trenes, ni los aviones, ni los autobuses. Dentro de una discoteca, dentro de un bar o dentro de un restaurante, siempre está de pie. Si te sientas, no te toca, te ignora por completo, solo si estás sentado. Es bastante astuto, porque se introducen los matrimonios, en las fiestas privadas, en las reuniones dentro de una casa, pero no le hables de la escuela, no le gusta estudiar, de eso nunca le hables. A las escuelas no va, tampoco va a las agencias tributarias, no va al banco, ahí tampoco va. Es peligrosísimo, súper peligroso, para los ancianos, para los enfermos. Pero conoce gente importante, muy importante, que si los toca, no les pasa nada, no los mata. Todo lo contrario, hasta les hace campaña electoral. Este señor es hasta selectivo, va por sectores, castiga el IVA, el sector más débil, pero apoya y salvaguarda a los mejores posicionados, a los de mucho poder. Es hasta frívolo, te deja morir solo, sin afectos, sin familia, sin un abrazo, sin el calor de los que te aman, sin piedad. Y para cerrar les digo que es hasta exhibicionista. Le quitó el lugar al cáncer, a los infartos fulminantes y a cualquier otra enfermedad mortal. Ahora mismo solo se muere bajo su nombre. ¿Sabes de quién estoy hablando?